La cumbia mariachera 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 que se canta cumbia echando Se baila con el ritmo de viguela y guitarrón Fiebre de copetones que nos andan imitando Todos visten de charro con un pantalón robón A bailar La cumbia contador A bailar Porque es lo mejor A bailar Este bonito son A bailar Que vive el rupturón A bailar, a bailar, a bailar A bailar La cumbia contador A bailar Porque es lo mejor A bailar Este bonito son A bailar Que vive el rupturón A bailar, a bailar, a bailar ¡Gracias por ver!